Nos disponemos a continuar, distinguidos amigos, con Corazón Llanero, la revista. Un espacio que dignifica y en el TC, además de fortalecer y enriquecer los cimientos de la cultura llanera venezolana. Y vamos a ir al encuentro de un segmento, de un espacio que lo dedicamos a las personas y artistas que como músicos tienen los credenciales artísticos como ejecutantes de instrumentos que representan a la gran nación del llano. Nos vamos a referir y a darle la bienvenida a uno de esos señores que con un humor característico como un típico hombre natural del llano representa a la tierra guariqueña, pasando Camagüán, antes de llegar a Guayabal, en ese banco de sabana está Uberito. Por allí nació y trajinó desde niño sus sueños artísticos y hoy nosotros reconocemos su aporte artístico para recibir con el perfil de un gran artista con ustedes el maestro Eudes Álvarez, el rey del bordón. ¡Bienvenido maestro! ¿Cómo me le va? Bien, bueno. ¿Cómo le ha ido? Bien, bueno. Un rato que no nos veíamos. Un momento. ¿Sí? Bien, pito. ¿Qué recuerda de los padrotes del Joropo, de la Guafa? Bueno, unos recuerdos muy bonitos y hermosos. ¿Sí? Donde tuvimos la, como digamos, la grata sorpresa y el grato honor de recibir la invitación de nuestro amigo y querido... Marco. Marco. Maestro, de esos sueños infantiles ya son sueños artísticos conquistados. Háblenos de esos inicios. Bueno, mi inicio, empiezo a los ocho años. Mi papá tocaba arpa. Y entonces, bueno, un día estaba el arpa recostado. Entonces, me provocó y la agarré. Entonces, yo le dije a mi mamá. Mi mamá dice, mire, Carlos, el muchacho te está tocando el arpa. María, déjalo. Que si él le gusta el instrumento, él va a ser músico. Déjalo quieto. ¿Y qué fue lo que tocó, María? Bueno, una guacharaca. ¿Cómo dice, padre? Bueno. Dígamelo con el arpa. Ah, exactamente. Dígamelo con el arpa. Maestro, característico muy propio de... Don Eudes Álvarez, ese calificativo que le ha apadrinado y que con mucho orgullo es su bandera de presentación de hacerse llamar el rey del bordón. ¿Motivado, inspirado en qué? Mira, me inspiré justamente en algo que yo oía en la música, porque yo conocí un instrumento de los años 70 en Barina, la bandola. No la conocía. Ok. El buen amigo Anselmo López, un día lo vi tocando instrumento y me llamó la atención como sonaba ese instrumento. Entonces, yo le digo, le digo yo al hermano mío, a él, mira, yo puedo hacer eso. Ay, como la bandola, te atreves. Yo voy a intentar a ver. ¿Cómo lo hizo, maestro? Ajá, lo hice de esta manera. ¿Cómo lo hizo? Tipo bandola, pero con el arpa del rey del bordón. ¡Suscríbete al canal! La destreza del maestro Eudes Álvarez, el rey del Bordón. Eso de llamarse rey lo consagra en el castillo que da ese imperio de los músicos llaneros. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Consagrado entonces. Maestro, una cosa. O sea, cuando usted nace en el firmamento de la canción llanera, ¿cuál fue el artista que lo motivó? Bueno, me motivó mucho los artistas de esa época de allá. ¿Cómo? Como José Natividad Marchena. ¿De esa misma costa de Sabá? Sí, sí, esa costa de Sabá. Él era ambidiestro, tocaba por los dos lados del árbol. Expliquemos qué es ambidiestro. Que tocaba con el azul derecho con el instrumento. ¿Cómo era? ¿Ambidiestro? Ambidiestro. Ajá. Significa que él la dominaba igual de esta manera. Ajá. Como la dominaba aquí. Perfecto. Sí. Ahora, maestro, ¿qué anécdota podemos recordar del maestro Eudes Alvarez? Bueno, el primer baile. ¿Cómo fue eso? En Calabozo, muchachito. Fuimos a tocar un baile por allá que tuvimos que caminar 18 kilómetros a pie. Porque los muchachitos. ¿Para tocar el primer baile? Ajá. Nos llevaron muchachitos allá y después todo el mundo a la baile. Y nosotros tuvimos que venir a la pie para Calabozo. 18 kilómetros. Ay, papá. Esa destreza del maestro Eudes Alvarez. ¿Cómo es el arreglo, maestro? Díganmelo tocando, cabalgando, mitre usted. ¿Cómo es el arreglo? ¿Cómo es el arreglo? Y ahí mismito, mi nostalgia es una soga como esta. ¡Qué bueno! Bueno, conversamos en perfiles, en la revista de... De verdad que nos llenamos de emoción. Y Corazón Llanero quiere esto, maestro. Reconocer la calidad y el aporte artístico que como juglares ustedes han tenido. Maestro, sabemos la composición del arpa en cuanto a cuerdas que va de tiples, de loetes y bordones. Usted le ha puesto posición de elegancia y predirecto a lo que es la ejecución del bordón. Demuestre por qué, maestro, a usted se le llama el rey del bordón. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¿A esa generación nuevamente? Bueno, les digo un consejo muy bonito, quiero darle que luchen por lo auténtico. O sea, que mantengan ese cariño, ese gusto y ese respeto a las raíces de nuestro futuro. Responsabilidad. Responsabilidad de ellos que les toca ahora, nosotros les abrimos el camino. Ya tienen la autopista abierta para que ellos continúen esta labor. Una responsabilidad que con profundo amor al trabajo venezolano. Hacemos la siguiente pausa, conversamos con el maestro Eudes Álvarez, el rey del bordón, y ya continuamos con los detalles de Corazón Llanero, la revista. ¡Ya venimos!